Hola, buenos días, ¿qué tal? De Talleres Piva, otra Piva Curiosidad. Uno de los motivos fundamentales por los cuales creer el canal es para enseñaros todas estas cosillas, estos trucos o artimañas que utilizan los fabricantes. Mirad, esto es un anillo de lairba o carrete. Como aquí tenemos una parte fija y el volante da dos vueltas a derecha y dos vueltas a izquierda, pues tenemos que tener un mecanismo que permita pasar esos cables a derecha e izquierda, permitir esos giros. Uno de ellos es lairba, como lairba ha puesto en el volante, pues claro, necesita alimentación y corriente para explotar. Mirad, esto es lairba, ¿habéis visto? Lleva dos cables. Y luego para los mandos de volante, para el Clashon, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto lleva como un circuito impreso, como unos cablecillos por dentro, que permiten dos vueltas a la derecha y dos vueltas a la izquierda. Y de tanto girar, pues se acaba rompiendo a los años. Esto, por ejemplo, lo ha durado 13 años. Entonces, ¿qué pasa? Que antes esta pieza la vendían suelta y valía de 60 a 80 euros. Si se te rompía esta pieza y la cambiaba. Pues ahora que han hecho los fabricantes, para tardar menos ellos en el montaje, en la cadena de producción, para fabricarlo tardar menos, pues viene todo junto. Entonces, ¿qué pasa? Que por esta pieza hay que poner todo el mando. Este, mirad, lo tengo aquí nuevo para ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que vale, en vez de 70 a 80, pues vale 290 euros compatible. Y original 590 creo que era. Así que vosotros queréis que por esta pieza, que antes la vendían individualmente, ahora hay que poner todo el mando. Y al contrario, pasa igual. Si tú, por ejemplo, se te rompe el mando este de las luces, o le das sin querer y troncha la palanca a esta, pues tienes que poner todas las palancas y el sistema de hierba y todo. Así que otro ejemplo más de cómo trabajan los fabricantes modernos. Venga, un saludo. Venga, un saludo.